Cuatro victorias, otros tantos empates y tres derrotas es el bagaje de resultados de los equipos base de la Unión Estepona este pasado fin de semana. Las derrotas han sido sufridas por el Benjamín B que caía 4-5 ante la chapa, el primer acadete que también caía en casa por 1-3 ante el Carlinda y el cadete autonómico que se desplazaba hasta la mojonera y perdía por 3-1. El cadete autonómico se encuentra a tres puntos de la salvación. En el capítulo de empate el primer juvenil se traía un punto del campo de la Laguna al empatar a uno. Otros empates fueron el del segundo infantil donde el Estepona empató a uno con el líder Marbella Paraíso. De haber ganado los esteponeros se hubiesen colocado primero en la tabla. También empates de los equipos de Alevines, preferente a tres ante el Vélez Castejón y el segundo Alevín 2-2 con el Ciudad de Ronda. La victoria para el segundo juvenil 3-1 con el Atlético Marbellí, el preferente infantil ganaba 2-0 al Antequera, el segundo Benjamín goleaba 12-2 a la chapa y en Benjamines las Lagunas 0-estepona 13. Los conjuntos Benjamín y Prebenjamín son líderes en sus categorías. Mejor bagaje ha tenido la esteponense con seis victorias y dos derrotas. No pudieron sacar nada positivo el Alevín C, 2-7 ante las Lagunas, ni el Benjamín A que perdía 2-1 ante el Candor. El resto de encuentros hay que contabilizarlo por victoria. En Prebenjamín 7-0 con la Laguna y el equipo se mantiene segundo la tabla con un partido menos. Otra victoria fue la del Benjamín B, 2-16 en casa del Peña Málaga, el Alevín A ganaba 1-8 al Manilva y el Alevín B hacía lo propio 5-1 al Diberama. El equipo infantil de las teponenses se imponía a domicilio 3-4 en casa del Costa Unida, mientras que el cadete sigue su racha imparable. Esta semana le endosaron 0-7 al Peña Málaga y se mantiene en todo lo alto de la tabla.